Ya, esta historia se va a presentar por Batman y Gerard Valenosa y todos los malvados y también todos los buenos y vamos a empezar. Capítulo 1 Y en el Batman capítulo 1 decían los malos Vamos a robarle el castillo a Batman, sí, vamos, ya Tengo que poner a todo Y van caminando hasta que se dieron cuenta que Batman, que algunos se quedaron así acostados en la... Pero se quedaron tres acostados y Gerard no se quedó acostada Porque el Batman capítulo 2 es de una historia que Superman iba a por ellos Y los sopló a los tres menos a... Les soplió a este, a este y a este para que Batman fuese y descubriese para meterlos a todos en la cárcel Ya, eh, acción, empieza la... 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 esto Va Superman Batman, ya está listo, vale Batman, Batman, Batman... Que mira la cámara Esta es Batman se quita la máscara baja del coche y luego el Batman capítulo 3 se va y va, coge a todos, lo mete en la cárcel 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 y... final de la historia gracias ¡Gracias a todos! 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 Tal vez lo que te hace grande no entienda de cómo y por qué tal vez lo insignificante se aliste en un barco de nuez tal vez lo que te hace grande no sea difícil de ver tal vez cada guiño esconda la llave que intentas tener la llave que intentas tener sin marcar cae sobre ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!